La héroe Go, césped 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 En un campo rural unas personas graban una impactante luz que al parecer tiene movimientos inteligentes, los espectadores no daban crédito a lo que estaban viendo vamos a ver este impresionante registro no se extraña miren ahí se la estoy grabando una luz, hay que una luz me preocupa manos si no las tapa no mirala, mirala ahí es que lo chistoso es que está flotando y cuando la miramos, la miramos en el suelo que será, no? mira miren esa luz, esa luz extraña miren ahí se la estoy grabando una luz, ahí ve una luz me preocupa manos mirala, mirala, mirala es que? mira esa luz de ahí, si la estás viendo la luz la luz si no miras la luz o se la miro yo? dame tu mano mi amor, acárgueme la luz no en un hospital donde suceden eventos escalofriantes constantemente un residente en su turno comienza a grabar sucesos muy extraños vamos a ver lo que registro en el hospital me dice bueno ahí se se no me 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 Ruti Reir de Perú nos envía el siguiente caso Las cámaras de seguridad de un municipio Captaron un evento sumamente extraño Donde una persona desaparece prácticamente de la nada Vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! En un sotano un joven comienza a escuchar ruidos Cuando va a revisar grava algo sumamente aterrador Este es el documento No, 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 no No, 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 no Una pareja vive algo sumamente extraño y escalofriante en su ático. Y todo lo graban en video. Vamos a verlo. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.